¿Quién está ahí? Ah, rana. Déjame adivinar. ¿Tú viste otra pesadilla? ¡Lori! ¿Podrías peinarme? ¡Ey! ¡No coma un gorila! Te llamaré después, bubuocito. ¿Lola? Hola, bubuocita. Escucha, lamento eso. ¿Lori, este vestido combina con el color de mis uñas? Está bien. Y, Bobby, ¿qué tal dormiste? ¡Suéltame! ¡Has herido, mi amado! ¿Qué estás haciendo? Lynn rompió el colmillo de Edwin. Dile que pagará por su servicio dental. ¡Es una estatua! Lo único que pagaré será la revisión de tu cerebro. Si me das 10 minutos, puedo encender mi resonancia magnética. ¡Oh, le doy una manita de gato! ¿Entiendes? ¡Todo el mundo fuera! ¡Intento hablar con Bobby! Finalmente. Dime rápido, ¿te gusta más este vestido? Lenny, literalmente es el mismo vestido. ¿En dónde estábamos, bubuocita? ¿Soñaste conmigo anoche? ¡Claro que sí, amor! ¡Nos besábamos y te gustaba! ¡Luan! ¡Me quiero fuera de aquí! Amor, ¿qué fue eso? ¿Hay un gorila en tu casa? ¡Buen poco! ¡Gracias! ¡No! ¡Me quiero fuera de aquí! ¡No! 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 Gracias por ver el video.